Amor Si me llamas amor, si me dejas amar de mi bien, yo te voy a adorar Las estrellas no verán, las sombras, las noches ya te serán, y amaladas Cantor, si me das tu cantor, si me dejas amar de mi bien, yo te voy a adorar Amor Si me llamas amor, si me dejas amar de mi bien, yo te voy a adorar Las estrellas no verán, asombradas, la noche y el día serán, y amaladas Amor Amor Si me das tu valor, si me atrevo a quererte mi sol, te voy a adorar Amor Los ángeles nos traerán la ternura, las flores nos vestirán de dulzura Amor Contigo voy a soñar con querubes, contigo voy a pasear en las nubes Contigo voy a pasear en las nubes Contigo voy a pasear en las nubes Amor Contigo voy a pasear en las nubes Amor 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 Gracias.